Empezamos, creo que este es el inicio de la batalla de Cell, o no sé si es un extra, pero empezamos solo en la batalla final Creo que sí, no lo sé Ah no, es un extra, debe ser un extra Debe ser el capítulo de Bardock, supongo Sin embargo, Bardock, quien recibió en donde ver el futuro por la moribunda mano de un calzandamao túnel Se enteró del plan de Freezer para destruir el planeta Vegeta y lo desafió a un último combate Para salvar a su familia y a todos los Saiyajin La desmaos, ¿no? Vence a Furisa, 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 Furisa Evitamos a Dore, a Salgón Vamos de frente al grano Uy, casi Yo tendré que derrotarte Oh No Bueno, lo digo por ustedes ¡CAMBIARÉ EL FUTURO! Y ver si solamente se ríe, ¿no? Qué grande Furisa, Furisa, Furisa A ver, empezamos Supongo que esto va a ser corto, ¿no? No sé Esa canción, pues, que no combina con nada, ¿no? Excelente Excelente Vení pa' acá Uy, que... Ah, te quedaste quieto, aprovecho Mirando pa' abajo, mira la caga ¡Maldito! Vení No, así Ah, te genera protección cuando te golpea y preparas un Jutsu Un Jutsu, un especial Un Jutsu El destino del planeta Vegeta Y también Cambiar mi destino El destino de Kakarotos Y obviamente También tu miserable destino ¡Será tu fin! No Resumo de acabar con esta pelea ¡Una! ¡Ya! ¡Una! 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 No sé cómo seguiré ese combo a veces a veces a veces a veces me sale, a veces a veces a veces me sale ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Ahora pelearé sin remordimiento! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo es eso, man? Le dice de frente... El combo ¡Ah! ¡Yo! ¡Furiza! 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 Buen soundtrack ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Muchachos! ¡Aberto a gusto! ¡Será un gran espectáculo! ¡Furiza! 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 ¡Ya! ¡Solta no potoria! ¡Este resplandor es maravilloso! Ante el infinito poder de Freezer, Bardock fue destruido junto al planeta Vegeta. Sin embargo, la última visión de Bardock antes de morir Fue la imagen de su hijo Kakaroto, quien confronta a Freezer Kakaroto, no ganamos nuestra muerte No ganamos la muerte de todos los hallazgos del planeta Bellita Está en tus manos La solitaria lucha del guerrero Bardock ha terminado Y así fue como la historia de las esferas del dragón comenzó Salto de la batalla final Y así, corto, como no es nada Ahora sí, terminamos con el agua de Bardock y empezamos con las ADSL ¡Suscríbete al canal!